La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Nosotros tenemos un sistema de defensa que está hecho para protegernos y para reconocer lo nuestro y desconocer lo que no es de nosotros y entonces de una manera defendernos. En la artritis reumatoide lo que sucede es que ese sistema inmunológico o ese sistema de defensa de buenas a primeras empieza a actuar en contra de nosotros mismos y esto hace que se produzcan sustancias que promueven inflamación como citocinas que son interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que se liberan algunas sustancias que promueven inflamación que son básicamente las que acabo de mencionar y también se forman anticuerpos en contra de la cápsula sinovial que es el denominado factor reumatoide. Entonces un paciente que empieza con dolor articular lo que está sucediendo en su organismo es que se están formando anticuerpos en contra suya y se está promoviendo un proceso inflamatorio que produce dolor, inflamación y limitación de la actividad. Entonces es muy importante que los pacientes que tengan este tipo de síntomas puedan tener vigilancia médica para poder diagnosticar si efectivamente se trata de una artritis reumatoide y bueno ya una vez que esto se hace nosotros los médicos, los reumatólogos estamos obligados a explicarles a los pacientes de dónde es el origen de la enfermedad. Exactamente qué condiciona que el sistema inmunológico empiece a hacer efecto en contra del paciente no se sabe. Hasta el momento no se sabe qué es lo que está causando la artritis reumatoide sin embargo hay algunos factores ambientales que pueden explicarlo y bueno finalmente el punto importante del por qué los pacientes tienen las manifestaciones son todos los problemas inflamatorios que se originan en las articulaciones afectadas. Entonces hay que acudir con un reumatólogo que le haga los estudios pertinentes y se pueda diagnosticar la enfermedad de manera adecuada. Gracias por ver el video.